Te cantamos con amor los auroros en estrella, pidiéndote en tu asunción, nos desbordes de alegría. Mi meta es subir al cielo como tú por tu asunción. Y ganármelo en el suelo, mi más cristiana misión. Tus santuarios son las huellas que en la tierra nos dejaste. Por eso hasta el cuide estella, sube en tantos al contrase. Un deseo, una oración, te acompañan hasta el cielo. Un deseo, una oración, te acompañan hasta el cielo. Sabes que es el corazón con quien te quieres recuerdo.